El principio del 80-20. La ley de Pareto, por Richard Koch. El secreto de lograr más con menos. Este es un audiolibro y breve resumen con voz real humana en español. Primero de todo, espero y deseo que tengas un día y una vida maravillosa, que estés viviendo el presente y que seas feliz. Y de paso, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, dale a like si te gusta, comenta si quieres y dale al botón de la campanilla para que notifiquen de audiolibros y audios resúmenes que vaya subiendo, que serán todos los días. Y también si quieres ayudar a los demás, comparte. Porque es la manera de ayudar a aumentar el conocimiento de tus seres queridos, su conciencia y su vibración. Y también es la manera de apoyar a este canal. No me enrollo más, seguimos. Sinopsis. Conocer el principio del 80-20 te ayudará a encaminar tus proyectos de forma eficiente. No solo eso, sino que te enseñará a redirigir tu vida diaria. Hay que identificar, cultivar, cuidar y multiplicar las pocas cosas que funcionan fantásticamente bien. Principio del 80-20 de Richard Koch El principio del 80-20 es un clásico que fue nombrado uno de los 25 mejores libros comerciales por la revista GQ del siglo XX. En él se nos explica el principio de Pareto, también llamado principio del 80-20. En términos generales, este principio sostiene que, para la inmensa mayoría de fenómenos, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. ¿Cómo aplicamos dicha regla a los negocios y a nuestra vida? Te lo vamos a mostrar a continuación. Sé eficiente con tu tiempo Hacer más no te proporcionará mejores resultados ni mayores recompensas. Parece algo absurdo, pero el libro demuestra que muchas empresas aplican el principio del 80-20. Dentro de todas las actividades que haya pendientes, es mejor enfocarse en realizar aquellas que son cruciales. A partir de esta simplicidad, quitamos de la ecuación actividades que, si bien tienen su grado de importancia, solo sirven como distractores de nuestro verdadero objetivo. Sé eficiente con tu tiempo y dedícalo a aquello que se traducirá en un mayor beneficio. Una gran parte de los resultados llega solo con una pequeña parte del trabajo. Aquí tenemos el ejemplo típico de la procrastinación. Tienes un trabajo y un número determinado de semanas para cumplirlo. Sin embargo, faltando pocos días para la fecha límite, te pones con ello y resulta que eres más eficiente en ese periodo de tiempo que en todas las semanas anteriores. El principio de Pareto nos llevará a concluir que el 80% de los resultados se obtiene a partir del 20% del esfuerzo. Evidentemente, estos números son orientativos y pueden variar en cada caso, pero ofrecen un panorama general para entender el concepto fundamental. Más no siempre es mejor. La regla del 80-20 nos parece antinatural. Estamos acostumbrados a creer que el universo está en equilibrio o que tiende al mismo. Nada más equivocado. Para ejemplificarlo, el autor nos dice que en todas las lenguas existe un número reducido de palabras, el 20%, que componen cerca del 80% de nuestras conversaciones diarias. El problema existe porque las personas tendemos a creer que el trabajo y la recompensa deben ser iguales para todos. Sin embargo, el principio del 80-20 nos enseña que no siempre es así. Puedes mejorar tu proceso de trabajo y optimizar resultados. Aunque todo esto pueda parecer mera teoría, en realidad es muy sencillo aplicarlo en ti y tu vida cotidiana. Reconoce tu tiempo malgastado e invierto en aquel 20% que servirá para maximizar tus resultados. De modo similar, analiza los procesos de tu trabajo para identificar aquellos que son ineficientes y consumen demasiada energía para los resultados que ofrecen a cambio. Reorganizando todo esto, puedes aumentar drásticamente tu eficiencia. En los negocios, aplica el principio de Pareto. El punto de partida importante es analizar la calidad y cantidad de productos que ofreces. Enfócate en aquellos que te producen mayores ganancias y resta prioridad a los demás, convirtiéndolos en una alternativa, pero no tu fuente de ingresos central. Por lo tanto, en lugar de una enorme gama de productos, escoja aquellos que te simplifiquen la vida y que no requieran demasiado trabajo. Con esto recortarás enormes gastos e incrementarás los beneficios de forma increíble. La ley del 80-20 aplicada a tu vida personal. El principio de Pareto puede funcionar en tu negocio, pero también en tu vida cotidiana. Analiza tus relaciones personales. Solo el 20% de ellas producen el 80% del verdadero valor para ti. En el caso de la administración de tu tiempo, aprende a diferenciar entre tareas poco importantes y aquellas que requieren tu máxima atención. Incluso en temas tan particulares como la felicidad, debes identificar el origen de ésta. Considera el 20% de tus actividades diarias que se orientan a producir el 80% de tu felicidad. Enfócate en ellas, restando importancia al resto. Y disfruta de una vida más plena. Hasta aquí el audiolibro y breve resumen del principio del 80-20, que es la ley de Pareto por Richard Koch. Tengo un resumen más extendido que colgaré más adelante. Espero que hayas aprendido de este libro, de su conocimiento, que te sirva para tu día a día. Y sobre todo espero que seas feliz y que tengas un día maravilloso. Y muchas gracias por escuchar este audiolibro. Y también te daré las gracias por compartirlo, porque es la manera de ayudar a los demás y también la manera de ayudar a este canal. Nos vemos en la próxima. Que seas feliz. Chao.